Escúchame bien quiero hacerte un favor, te voy a informar de tu real conocimiento Te crees el perfecto, te crees el mejor, pero de todos eres el peor Quitarte la venda esa es mi ambición, gritarte a la cara es un asco tu amor Te doy un consejo baby de adiós, te pase la cuenta y una explicación Tu apariencia es un fraude, tu envoltura muy buena, mas por dentro corrido, de pies a la cabeza Tu te crees buen amante, todo un rey en mi cama, un trabajo incompleto A lo que es esta dama, quejate con tu madre, saliste defectuoso, tu saliste mal hecho, imperfecto, asqueroso Eres una vergüenza, un fracaso al querer, hombre de un minuto, y yo toda una mujer Quitarte la venda esa es mi ambición, gritarte a la cara es un asco tu amor Te doy un consejo baby de adiós, te pase la cuenta y una explicación Tu apariencia es un asco tu amor Tu apariencia es un fraude, tu envoltura muy buena, mas por dentro corrido, de pies a la cabeza Tu te crees buen amante, todo un rey en mi cama, un trabajo incompleto, a lo que es esta dama Quejate con tu madre, saliste defectuoso, tu saliste mal hecho, imperfecto, asqueroso Eres una vergüenza, un fracaso al querer, hombre de un minuto, y yo toda una mujer ¡Suscríbete al canal!